Servicio informativo de Minuto G, auspiciado por Emergencias Villa Gesell. Servicio de urgencias y emergencias médicas a domicilio. Traslados de alta complejidad. Cambiemos pidió el apartamiento del cargo de Cristian Azzellini. Es a través de una presentación hecha hoy en el HCD, a raíz de que la justicia convocó a declarar al jefe de gabinete en el marco de una causa por abuso de autoridad y violación de los deberes de función público, vinculada con la denuncia realizada por Santiago Rincón. Gesell, Pinamar y Madariaga siguen en fase 4. En el informe difundido por el Gobierno Provincial, se puede observar que varios municipios del interior retrocedieron en el sistema de fases. En ese sentido, nuestra región sigue todo igual que la semana pasada. Nuestra ciudad, como las vecinas de Pinamar y Madariaga, están en fase 4, al igual que Marchiquita y Partido de la Costa. Mar del Plata está en fase 3, al mismo lugar que retrocedió Tandil. Lo notificaron por teléfono que dio positivo a COVID y se presentó en el hospital para decir que no va a cumplir el aislamiento. El director de seguridad del hospital radicó la denuncia contra el hombre que rompió el aislamiento tras dar positivo a coronavirus. Se encuentra en custodia en su domicilio, donde deberá permanecer hasta tener el alta médica. Por razones de bioseguridad, se debió proceder a la desinfección completa de las zonas por donde transitó el hombre. La empleada del 107, que atendió al hombre, se encuentra protegida por un vidrio para la atención al público, además de otros elementos de prevención de COVID, por lo que no corrió ningún riesgo de contagio. Inician las obras de cloacas en el barrio industrial. El jefe comunal emitió un comunicado a través de las redes desde el barrio industrial. Barrera señaló que en la jornada de hoy se comenzó con la extensión de la red cloacal, tras la licitación y aprobación de la única oferta. El clima para mañana en Villa Gesell anuncia una jornada con cielo despejado. Mínima de 4 grados, máxima de 18. Este fue el servicio informativo de Minuto G. Auspiciado por Emergencias Villa Gesell. Servicio de urgencias y emergencias médicas a domicilio. Traslados de alta complejidad. ¡Gracias! ¡Gracias!